Soy Luis Bruno, soy el decano de la facultad y tengo el honor de encabezar e iniciar la apertura del CIMOD 2016, este tercer encuentro internacional CIMOD. Así que por lo pronto les doy la bienvenida a todos y quiero compartir con ustedes entre agradecimientos y algunas muy breves ideas. Como les decía, es un honor albergar en FADU, en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, el CIMOD, para quienes lo conocen menos y aunque la idea la van a desarrollar seguramente mejor quienes me siguen, las autoridades de CIMOD. CIMOD es una plataforma de intercambio, de investigación en moda y diseño, un ámbito para el encuentro y el debate entre investigadores, académicos, diseñadores y demás profesionales de las áreas de la moda y el diseño, que promueve a través del diálogo interdisciplinar e intercultural la posibilidad de generar y presentar nuevos escenarios sobre la situación actual de la moda y el diseño y su futuro. Hoy, desde FADU y en nombre del gobierno de la facultad y seguramente la comunidad de la facultad, yo quiero expresar, somos los beneficiarios de CIMOD, la gratitud para con los pioneros. Porque CIMOD nace, es el fruto de la sinergia entre la Universidad de Minho en Portugal y la BPM de Brasil. Ahí nació el deseo de crear una plataforma internacional de intercambio, de investigación en los campos de la moda y el diseño, que se tradujo en la creación de CIMOD. Este congreso bienal que tiene lugar en diversos países de Europa y América Latina. Su primera edición fue en la Universidad de Minho, en Portugal. En 2014, la segunda edición fue en la Escuela del Design en Politécnico de Milán, Italia. Y ahora, en 2016, tenemos el orgullo de que la tercera edición sea en nuestra facultad. Quiero presentar muy brevemente la comisión ejecutiva de CIMOD por la Universidad de Minho, que es la pionera en Portugal en la formación de posgrado en diseño y marketing, especialmente en diseño textil y vestuario. Actualmente desarrolla una licenciatura en diseño de moda y marketing, una maestría en diseño de comunicación de moda y un programa de doctorado en diseño de moda. A su presidente, Ana Cristina Abroega y a Joana Cunha. Voy a pedir un aplauso por ellos. Por la Asociación Brasilera de Estudios y Pesquisas en Moda, para nosotros pesquisas de investigación, ABPEM. Es responsable de los principales eventos académicos en las áreas de moda en Brasil. Promueve estudios e investigaciones a través de eventos, congresos, seminarios y lazos académicos e institucionales. Presento a su presidenta, Katia Castillo, y a su vicepresidente, Mónica Moura. Por ellos también un aplauso. Quiero también, por nuestra facultad, presentar a, digamos, más allá de que yo ejerzo la presidencia del evento, pero es a nivel testimonial, básicamente a sus hacedores, claramente a Andrea Salzman y Marcela Desen, que en este caso serán como vicepresidentes, pero son quienes van a conducir el evento por nuestra escuela. Detrás de ellos quiero valorar también el trabajo, primero, digamos, cuando esto llegó aquí de la mano de Andrea Salzman y no dudamos en tomarlo como idea, pero después valorar el trabajo de la dirección de la carrera, su directora, hoy la profesora Marcela Desen, de Laura Reines, del equipo de la Secretaría Académica, empezando por el secretario académico Guillermo Cabrera, Homero Pellicer, secretario posgrado, Valeria Melon. Valeria, muchas gracias, no sé dónde estás, por tu esfuerzo. Acá, porque estas cosas pasan gracias al esfuerzo de muchas personas. No me quiero olvidar también del subsecretario de Comunicaciones, Pablo Salomone, y de la profesora Laura Zambrini. También de la Universidad de Ominio. Quiero agradecer a Ana Cristina Bruega, Joana Cunha, a Bernardo Providencia, a Hélder Carvalho, a Antonio Diniz Marqués. Y de ABPEM, explícitamente a Mónica Moura, a Katia Castillo, a Evelisa Nizet y a Cristiana Mezquita. Cristiana Mezquita. También a la Comisión Científica, a su presidente, por nuestra Universidad, Laura Zambrini, a la Presidenta de la Comisión Científica por UM, Joana Cunha, a la Presidenta de la Comisión Científica por ABPEM, Katia Castillo, y al Secretario General, Hélder Carvalho. Estas listas que a veces a los estudiantes, o cuando estamos en edad estudiantes, nos parecen aburridas, pero es un montón de gente que trabaja y hace que este evento sea posible, y no quiero dejar de subrayar esta situación. Para nuestra facultad, la carrera de diseño de indumentaria y diseño textil, que aspiro que sean dos carreras, dos titulaciones, pero hoy tiene 27 años de su nacimiento, cuando la pensaron en el inicio de la democracia, y es el primer evento internacional de relieve que a los 27 años de creada la carrera tenemos enfado. Entonces yo creo que para los locales no tenemos que perder de vista, de valorar lo que esto significa en esta facultad. Creo que después de tanto tiempo, un evento de las características de CIMOD habla de la madurez de la carrera, de su vinculación transnacional, y de la importancia de esta escuela, que en diseño es, como ustedes saben, la 39 del mundo, que es realmente orgullo para UBA, pero creo que es orgullo para el país, y seguramente también para Latinoamérica. Para los visitantes, es nuestra escuela, tiene 6 carreras de diseño, tiene la carrera de diseño industrial, de diseño de imagen y sonido, de diseño de indumentaria y diseño textil, la carrera de diseño del paisaje, diseño gráfico y también arquitectura y urbanismo. De alguna manera es el lugar donde el diseño y su relación con la vida urbana se estudia, se analiza, crece, y a mí me gusta siempre también ponerlo no solamente como las carreras que componen la vida urbana, que la modifican, sino también verlas en la perspectiva de industria, en la perspectiva productiva, en la perspectiva de la generación de empleo. A mí me gusta subrayar que a final de 2015, en la Argentina, en diseño, el dato es que hay pleno empleo. Entonces me parece que estos congresos yo no los perdería de vista, no solamente de la visión tradicional del diseño que a veces nos remite a creatividad y a últimas tendencias, sino el vínculo que tienen con la producción, con la generación de trabajo. Yo creo que los que iniciaron la carrera habrán anhelado para ustedes, para los estudiantes, abrir nuevos espacios de trabajo, pero no sé si lo imaginaron en la profundidad que la carrera lo ha logrado y que de alguna manera todos ustedes, particularmente los docentes, los jóvenes docentes, los estudiantes, hacen que sea elocuente por su inserción en el medio productivo nacional. Me parece muy interesante en ese sentido el tema del CIMOD, esta idea de entrama, el diseño y sus entramados, de esto que hablamos hace tantos años con Andrea Salsman, y hoy me mueve, me emociona que sea, lo podamos decir desde este lugar, desde este estado, que sea el tema del CIMOD 2016. Espero que sirva, espero que nos conmueva, espero que les pueda aportar nuevas ideas, y que también les sirva para consolidar las actuales. Espero que nos sirva para dejar algunas líneas para la revisión de nuestros planes de estudios, que es inminente, y yo creo que la carrera se los merece después de tanto tiempo sin revisiones. Las actividades, aquí habrá ponencias, en el Congreso se sostienen seis grandes ejes temáticos, moda y comunicación, moda, identidades y culturas, diseño del producto, marketing y consumo, enseñanza y educación, sustentabilidad en la moda y diseño. Todas temáticas de la vida urbana contemporánea y seguramente del diseño y de la moda. Las mesas redondas y los oradores invitados, quiero mencionar simplemente a Ronaldo Fraga, a Jo Pimenta, a Martín Churva, a Pablo Rodríguez, a Paz Gago, a Denis Nagnanovich, que a continuación de nuestra mesa será presentada y acompañada por el profesor Pablo Stuhlberg en el estrado, a Rosa Schiffig, Marisa Camargo, Verónica Fiorini, entre otras personalidades. Y de final a hoy a las siete de la tarde tendremos un desfile en el patio central, que se lo debemos a todos ustedes, y la exposición de trabajos de la carrera en la sala valiero. Con esto yo quiero declarar abierto este Congreso, parcialmente abierto, porque creo que está bien que lo terminen de abrir mis colegas, pero sí en la parte que tiene que ver con nuestra facultad, con nuestra universidad. Así que espero que sea del agrado y que lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 y tenemos aquí algunos colegas de Milán, que nos protegían también con su presencia, que tuvimos 350 inscritos y tuvimos 200 y 800 comunicações. Aquí en UBA las dimensiones aún no están contabilizadas, porque realmente con una sala de estas, creo que vamos a pasar a los 500 o 600 participantes. Aquí está una otra dimensión, en América del Sul. Pero tenemos 250 presentaciones orales y cerca de 58 pósteres para presentar durante estos días. Portanto, voy a dar las buenas vindas a todos, desejar una excelente estadía, que aproveitem mucho y que disfrutem al máximo esta unión en área de moda y del design, aquí recibidos por nuestros queridos colegas de la Universidad UBA y de Fado en particular. Muchas gracias. Buenos días, bom día. Yo soy Kátia, también voy a hablar portugués lentamente. Yo soy presidente de la Associación Brasileira de Estudos y Pesquisas en Moda, de Investigaciones en Moda, en Brasil. Es una asociación que reúne profesores e instituciones de ensino. Hoy, en Brasil, tenemos 148 instituciones de nivel superior en la área de moda. Y nos interesa mucho esta aproximación con el diálogo de pesquisa, de ensino y esta troca rica, que obviamente el CIMOD es un espacio fantástico en este sentido. Nos realizamos, en Brasil, anualmente, un congreso en área de moda, llamado Colóquio de Moda. Gostaria de dejar todos convidados también, que ocurrirá en setembro, en la ciudad de João Pessoa. Y también un fórum de escolas de moda, donde los profesores, las escuelas, se reúnen para discutir cuestiones relacionadas al académico. O CIMOD nasce, justamente, de una aproximación y un desejo, una posibilidad de encuentro, conociendo Cristina y Joana durante un colóquio, así como conocemos también Andrea Sautzman, que hoy nos trae todos aquí. Esses espacios de encuentro académicos son muy importantes para que podamos conocer el nivel de estudos, crecer en nuestras pesquisas y encontrar en nuestras posibilidades de troca, de cambio. A Universidad do Minho, entonces, como primera parceira de este encuentro, de esta idea, donde las línguas portuguesas, español, latinas, son respetadas y oídas también. Gostaria de agradecer, inicialmente, a Universidad do Minho por ter sido esta primera parceria fuerte, firme y que trae a la idea hasta hoy y de aquí para adelante. Gostaria de agradecer ao Politécnico de Milão, aquí a Alba Rossana, o Arturo Bevilacqua, que debe llegar, que nos receberam na segunda edição, en un país de lengua italiana, donde allí también hablamos portugués, español, italiano, inglés, siempre un poco de todo. Agradeço imensamente a Fadu, aquí a Uba, por toda a recepción, a organización, a disponibilidad de nos receber e gostaria de agradecer imensamente a Andrea Saltzman, que fez esta ligación e esta ponte há años. Acho que há pelo menos cinco, seis años, tenemos estos contatos y el deseo de dialogarmos más con la Argentina y hoy, creo que esto aquí, empieza a se delinear con una aproximación mayor, en este desafío de nos recibir aquí. Quiero agradecer también a cada uno de ustedes que aquí están, presentando sus pesquisas y dispuestos a procurar entender una otra lengua, a acostumar los oídos también, en esta aproximación de estas lenguas latinas, que con un poco de cuidado, un poco más de atención, va pareciendo cada vez más familiar. Nos pensamos, en realidad, a Simódio como un espacio de legitimar nuestras propias línguas, porque acreditamos también que la lengua es una primera manifestación de la cultura, en ellas existen sutilezas, que muchas veces están en esas sutilezas las posibilidades de entender mejor la pesquisa. Yo, particularmente, entiendo la lenguaje, así como la moda es una lenguaje importante, y aquí estaremos tratando de las dos, de escuchar mejor la otra, de conocer, a través de la moda del otro, un poco más sobre lo que acreditamos, como pesquisadores y estudiantes de la área. Así, gustaría terminar convidando a cada uno para que estas tramas realmente aconteçan, para que nos dejemos contaminar un poco pela experiencia, por la pesquisa y por el desejo de aproximación que nos lleven en parcerias para el futuro. Agradezco mucho la participación, el tiempo de escucha y la disponibilidad de todos. Muchas gracias. Vamos a invitar a Pablo Stulberg y a Denis Nazmanovich a tomar el espacio. Gracias. 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 Gracias.